bueno bueno hoy día vamos a estar haciendo ceviche de camarón y pescado estén atentos que ahorita vamos paso por paso van a necesitar camarón este es camarón de tigre que yo tengo y este es pescado filets en esta ocasión voy a echar la tilapia aquí vamos a usar la mitad de una cebolla roja grande tres ajos dos jalapeños cilantro y ají amarillo al gusto bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el filet y lo vamos a empezar para partir en cuadritos les voy a enseñar en un poco picadito más o menos este es el tamaño que a mí me gusta ok volviendo las cáscaras del camarón para hacer cuando vamos a hacer y cocinar el camarón ok agua que yo use para herder la cáscara del camarón y aquí lo tengo que lo voy a hacer licuado con un poquito de leche ya le voy a explicar en qué lo vamos a hacer esta agua ahora me sirve para semi cocinar el camarón y el pescado vamos a hacer de esta manera para que rapidito se semi cocine el camarón y el pescado como pueden ver ya después le sacamos el agua lo vamos a utilizar para licuar eso aquí lo vamos a tener un minutico solamente para que se semi cocine un poquito porque el limón es el que va a cocer el pescado y está bueno ahorita vamos a poner los limones vamos a exprimir los limones para sacarle el jugo para que cocinen el pescado vamos a ver cuántos limones necesito aquí lo que estoy haciendo es voy a licuar la cáscara con el agua y después lo voy a colar para sacarle todo este jugo que también sirve para el el ceviche ok ya son el filet de pescado con el camarón ya está en el jugo de limón ahorita ahorita lo que voy a hacer es echarle cilantro que ya lo tengo picadito y le vamos a echar cebollas jalapeño y un poco de ají amarillo al gusto y luego aquí producción me está ayudando que licuamos las cáscaras del camarón para sacar esa leche y la vamos a hacer en leche de ají bueno mi gente como pueden ver este es el resultado de el ceviche estilo como a mí me gusta no te olvides suscribir a mi canal y y y y